Esta calle ya está casada y luego sigue Víctor. Víctor lo pusimos a que estudiara, pero él también, en la prepa, de la prepa salió porque también quería trabajar. Fue el que se salió de la prepa, pero él sí estudió más que yo. Nosotros éramos cinco, era nuestra meta. Pero ya me platican con el doctor Peno, me dice que me llora porque él no le podía operar, que estaba muy joven. Y gracias a eso vinieron cuatro más, nueve hijos. Muy buenos hijos los nueve, de nadie me quejo. Después de Víctor, después de Víctor sigue Denise, luego sigue la más chiquita Nancy, y es los hombres. Ricardo, Ricardo también tuvo facultades para jugar béisbol, pero yo lo mismo le dije, hay que estudiar. Que mi felicidad ha sido con ellos. ¿Son su vida? Porque, sí, porque yo viví para ellos, lo que es la vida cuando uno aprende, ¿verdad? Siempre yo quise, y decía, lo que yo sufrí, que mis hijos no lo van a sufrir. Y ahora vienen los nietos. Y ahora vienen los nietos. Ya vienen los nietos. Ya está un nieto jugando. Ahí sigue otro nieto jugando, ya anda también haciendo su vida. Fue el 20 de noviembre del año 2004. Ese día fue elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama del Deportista Sonorense. Más de 20 años lo avalan como entrenador. Más de 20 años poniendo a Sonora en los planos más altos del béisbol nacional e internacional. Más de 20 años dedicados a los niños de ayer, hoy y siempre. Una carrera llena de triunfos, campeonatos, una vida llena de pasión, orgullo, lágrimas y una eterna sonrisa. Por esto y muchas cosas más, don Sergio Valencia Otón entró al Salón de la Fama del Deportista Sonorense, como pocos lo hacen, y de veras, muy pocos. Entró de manera directa. Hay días que pasan mala historia, son días difícil de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad. Puedes llegar lejos a las estrellas al pensar, hacer de sueños realidad. Y puedes jugar, al favor, sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Los grandes momentos de alegría, éxitos y campeonatos de don Sergio Valencia no se comparan con su mayor tesoro. Sí, es un tesoro que no se ve, pero que se siente, porque está ahí, guardado en el más profundo sentimiento de cientos de niños, niños de distintas generaciones, aquellos niños del ayer, los de hoy, los de siempre. Ahí es donde late el verdadero tesoro, en hombres grandes que lo llevan con cariño y respeto en su corazón de niño, y en muchos niños que lo llevan plasmado en su corazón de grande. He caminado por tantos caminos, viví derrotas, mas nunca fui vencido. Eso, don Sergio Valencia, es motivo de orgullo, es una vida llena de fuerza. Eso, don Sergio, es su más grande aplauso, eso es su mejor cosecha. Viví amores plenos, he sufrido, desilusiones grandes, he sido herido. Yo soy Germán Puyol y los espero pronto en otro programa especial para otra persona. muy especial. Por tu atención, gracias mil. Con la verdad o no, más siempre al modo mío, al modo mío, al modo mío. Viviendo al modo mío. Viviendo al modo mío. Gracias por ver el video